Había una vez un reino muy pobre. Era tan pobre, que todos los que vivían en el castillo, decidieron marcharse, al reino de al lado. Los ministros, los condes, los marqueses, y toda la gente importante hacía ya tiempo que se habían ido, en cuanto vieron al recaudador mirando las musarañas, y cazando moscas un día tras otro. Las gentes del pueblo que rodeaba el castillo, al ver que la tierra no daba nada a cambio de su trabajo, se mudaron también al otro reino, llevándose todos los animales. Al final, en el reino solo se quedó una persona. Alguien que no podía irse, pues entonces hubiera dejado de ser un reino. Esa persona, naturalmente, era el rey, el rey solito. Todas las mañanas, cuando amanecía, el rey solito se levantaba sin hacer ruido y se dirigía a la torre más alta, del castillo, caminando de puntillas. Una vez allí, hacía sonar la trompeta para despertarse a sí mismo. Entonces, volvía corriendo a su real dormitorio y se metía de nuevo en la cama. MMM. Decía el rey solito, desperezándose. Después, mandaba que le trajeran el desayuno, que para eso era el rey. Se deslizaba con mucho cuidado fuera de la cama, bajaba corriendo a la cocina y preparaba tostadas con leche. Seguidamente, subía a toda prisa a su habitación y se servía el desayuno en la cama. Gracias, se decía a sí mismo, porque era muy educado y le gustaba tratar con respeto a todo el mundo. Solo entonces se levantaba, paseaba por los silenciosos salones y meditaba los asuntos del reino. Fue un día así, un miércoles durante su paseo, cuando se le ocurrió organizar una guerra. Y pensó, además, que era una excelente idea. Por lo menos, mataré el tiempo, se dijo. Se puso su mejor armadura, se ajustó la cota de malla y preparó la ballesta, la lanza y la espada. Cuando se encontró en la muralla más alta, con el puente levadizo bajado, apuntó con la ballesta desde una almena y disparó una, dos, tres flechas seguidas. ¡Es la guerra! Gritó, bajando a toda prisa por las escaleras de piedra. Ya abajo, después de cruzar el puente, se colocó frente al castillo, cubriéndose con el escudo. ¡Toc! 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 Sonaron las tres flechas, cuando rebotaron en el escudo del rey. Miró hacia la almena, desde donde él mismo había disparado las flechas, y apuntando la lanza, la arrojó con todas sus fuerzas. El rey solito volvió a cruzar el puente a toda velocidad y subió por las escaleras hasta la almena más alta de la muralla. Allí, esquivó la lanza que él mismo se había tirado cuando se encontraba abajo. Así estuvo toda la mañana, lanzas arriba, flechas abajo, y hasta se tiró piedras con la catapulta que tenía en la sala de armas. Pero al final se cansó, y como ya era la hora de la comida, decidió acabar la guerra. Como le hubiera gustado tener algún enemigo. Así no se habría cansado tanto bajando y subiendo las escaleras. Pero como notó que el ejercicio le había sentado bien, decretó que todos los miércoles haría un poco de guerra. Corrió a la cocina a prepararse el asado que se había pedido a sí mismo, lo adornó con patatas y zanahorias, y cuando estuvo listo, se lo sirvió con gran ceremonia. Gracias, se dijo. Por la noche, después de la siesta y de la merienda, se sentó en la atalaya a contemplar las estrellas con su telescopio. Al rey solito le gustaba la ciencia. Sabía que las estrellas estaban ahí para algo. También sabía que la luna daba vueltas alrededor de la Tierra por algún motivo, aunque lo desconociera. Por eso, tenía que observarla. Sin embargo, esa noche, su mirada se sintió atraída por los guiños que se hacían las estrellas, y se encontró más solo que nunca. Le hubiera gustado ser una estrella flotando en la noche, rodeada de brillos y de parpadeos. Por eso se le ocurrió que sería buena idea tener una novia, casarse y subir los dos juntos a la atalaya, a ver los guiños de las estrellas. Ya está, sonrió el rey solito, mañana me caso. Bajó a la habitación que tenía reservada desde hacía mucho tiempo para la futura reina, abrió el joyero del tocador y cogió la diadema de plata que guardaba para esa ocasión. ¿Quieres casarte conmigo, princesa? Preguntó el rey solito, emocionado. Se quitó la corona, colocó la diadema sobre su cabeza y contestó, claro que quiero, solito. Entonces, mañana mismo nos casaremos, afirmó el rey, colocándose de nuevo la corona. A la mañana siguiente, en el salón más importante del castillo, el rey solito, con su mejor capa y armado con su espada más brillante. Esperaba nervioso el momento en que apareciera la princesa. Corrió fuera del salón, se puso la diadema de plata y bajó las escaleras, solemnemente pero con gracia, como hacen las princesas en esas ocasiones. La princesa solita miró el sitio donde antes se encontraba el rey, ofreciéndole la mano, le dijo, que nerviosa estoy, pues anda que yo, reconoció el rey solito, cambiando la diadema por la corona. Se miraron algunas veces. El rey cambiaba de sitio y se ponía unas veces la corona y otras la diadema, hasta que no pudo aguantar más los nervios y preguntó de sopetón, Prin, princesa solita, ¿te quieres casar conmigo y compartir mi castillo y mi reino para toda la vida? Pu, pues claro que quiero, declaró, colocándose la diadema y cambiándose a toda prisa de sitio. La princesa se aclaró la garganta y le preguntó al rey si quería casarse con ella. El rey, poniéndose de nuevo la corona, contestó, sí, sí que quiero, y se miró la punta de los pies porque le daba vergüenza. Entonces se le ocurrió que debía besarla, para que quedase claro que ya eran marido y mujer, Moac. Cambió rápidamente de sitio, quitándose la corona, y colocándose la diadema de plata, y recogió aquel beso del aire. Sonaron las campanas. El rey solito tiraba de la cuerda con todas sus fuerzas haciendo que redoblaran por todo el reino. Aunque allí no había nadie, la noticia de la boda real debía volar por los aires a golpe de campana, como sucedía con todas las bodas importantes. Fue un día dichoso y pleno para los reyes. Juntos recorrieron el reino, durante el paseo iban de la mano, y el rey solito le regaló margaritas y amapolas a la reina. Por la noche, desde la atalaya, contemplaron las estrellas. El rey le enseñó a utilizar el telescopio, y juntos observaron el cielo. Mira qué bonito es Saturno, con sus anillos y todo, señaló el rey. Es precioso, asintió la reina, poniéndose la diadema. Y aquello que brilla a lo lejos, es Venus. Señaló con el dedo solito, colocándose la corona. Y a la reina, a partir de ese día, también le gustó la ciencia. Desde la atalaya, riéndose con los guiños de las estrellas, con la luna y los planetas acompañándolos, decidieron que estaría bien tener un bebé. Así pasaba el tiempo el rey solito, jugando a creer que tenía una familia y gente en el castillo que le hacía compañía. Y eso le ayudaba a no sentirse tan solo. Un miércoles por la mañana, mientras se encontraba, haciendo la guerra, descubrió a una pastorcita observándole asombrada. ¿Quién eres tú? Le preguntó el rey solito, más asombrado todavía. Me llamo Florinda y vivo en el reino de al lado. ¿Y qué haces aquí, si puede saberse? Volvió a preguntar el rey. Es que a mis ovejas les gusta esta hierba, dijo la pastorcita poniéndose colorada. Dicen que es más fresca y jugosa. ¿Eso dicen tus ovejas? Rió divertido solito. Bueno, a mí también me gusta venir por aquí, añadió Florinda. Está todo tan tranquilo y tan limpio. Y la pastorcita le contó que en el reino vecino, se estaban quedando sin bosques, que la hierba escaseaba, y que la gente se había vuelto descuidada. Casi todos los campos están llenos de basura, contaba Florinda. A otros pastores también les gustaría venir, pero no se atreve. MMM. ¿De verdad quieren que sus ovejas pasten en mi reino? Quiso saber el rey. Y las cabras, y las vacas, si puede ser, agregó la pastora con una sonrisa. El rey solito comenzó a pasear con las manos en la espalda, meditando, y al cabo de un rato le dijo a Florinda. Diles a los pastores que pueden venir si quieren, siempre que sus ovejas estén de acuerdo. Y sus cabras y vacas. Preguntó la pastora riendo. De esa manera, el reino comenzó a llenarse de gente, porque los pastores, como se cansaban de tanto ir y venir de un reino a otro, pidieron permiso al rey para quedarse a vivir allí. Claro que podéis quedaros, les contestó solito. Después, comenzó a venir gente importante, a comprar a los pastores la leche, el queso y la mantequilla, porque estaban más ricos que en los otros reinos. Se construyeron granjas y lecherías, con el permiso del rey. Claro que sí, contestaba el rey siempre a sus preguntas. Florinda y Solito se hicieron muy buenos amigos. El rey le contó que había jugado a casarse, a tener hijos y a hacer la guerra, porque se encontraba solo. Yo también hablo sola en el monte, y les cuento a mis ovejas todos mis secretos. Juntos recorrieron el reino. Durante sus paseos iban de la mano, y el rey Solito regaló a Florinda margaritas y amapolas. Y como vieron que se querían, decidieron casarse. Por las noches, desde la atalaya, contemplaban las estrellas. El rey enseñó a Florinda a utilizar el telescopio, y juntos observaron el cielo haciendo todo tipo de comentarios. Mira qué bonito es Saturno, con sus anillos y todo, señaló el rey. Es precioso, asintió la reina. Y aquello que brilla a lo lejos es Venus. Apuntó con el dedo Solito. Y a la reina Florinda, a partir de ese día, también le gustó la ciencia. Desde la atalaya, riéndose con los guiños de las estrellas, con la luna y los planetas acompañándolos, decidieron que estaría bien tener un bebé. Es curioso, comentó el rey Solito. Me parece que esto ya lo he vivido antes. ¡Gracias!